Como usted sabe, nosotros tenemos una posición realmente muy precisa al reconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano legítimamente constituido de acuerdo a la constitución dictada por el presidente Hugo Chávez en 1999 y los integrantes de la Asamblea Nacional fueron legítimamente elegidos en el 2015 y la semana anterior, el 5 de enero, procedieron el recambio de autoridades de acuerdo a la mecánica eligiendo a un diputado, que es el diputado Juan Guaidó, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros siempre estamos respaldando la labor de diálogo que se da en el seno de la Asamblea Nacional que tiene también un componente de parlamentarios que representan a los grupos chavistas o maduristas. Gracias por ver el video.